El Espíritu Santo Responda a la derecha está la puerta Y alárgate por lo que tú más quieras Nomás deja la llave porque quiero Asegurarme que no regreses luego Jamás creíste que yo te echaría Pero me vi obligada y llegó el día No vengas a llorarme ni a arrugarme Date una vuelta y vechíllale a tu madre Te doy tres y ya comenzó la cuenta A la calle he sacado tus maletas Ya no seré más esa marioneta Y a tu antojo podías moverla Olvídame y por favor ya no la vuelvas Te aconsejo que borres de tu agenda Mi nombre direccionó tu sorpresa Será que encontrarás la chapa nueva Y voy a cambiar la chapa, amigo Límite Jamás creíste que yo te echaría Pero me vi obligada y llegó el día No vengas a llorarme ni a arrugarme Dale la vuelta y vechíllale a tu madre Te doy tres y ya comenzó la cuenta A la calle he sacado tus maletas Ya no seré más esa marioneta Y a tu antojo podías moverla Olvídame y por favor ya nunca vuelvas Te aconsejo que borres de tu agenda Mi nombre direccionó tu sorpresa Será que encontrarás la chapa nueva Ya llegué mi amor Qué bueno, pues ya no estoy lista